¡A cargo! ¡A cargo! ¡Es el hacker del otro equipo! ¿Qué está pasando? Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Tengo el drone, ¿queréis el rusbe de drone? Pregunto ¿Necesito una respuesta rápida? Ah, bueno, con queso pelotudo te tienen los huevos chidos Joder, macho, es que nada me da tiempo ni al baño Yo estoy a FK la primera ronda, ¿vale? Madre mía, tres AFKs Y ahí viene Ney Entramos, entramos, ve Lo puse E, ¿no? Ah, sí Revelando la zona Y tanto que gustan Nomás que perdiéramos, Willy Lo he visto, ¿eh? Uno pone Planto Uno aquí atrás Plantando en B Just Plante No sé con quién estoy Con quema también Yo con el día El que no me ha cubierto una puta mierda, ¿no? Igual está FK también Está partidado de los AFKs Arriba Gracias por esos cheers Who are you and why are you on my account? Habéis leído lo que ponía Vamos, voy como un guardo Derecha, Mari Ahí está Guada que nos acaba Bueno ¿Nos ha hecho un pincho? No, no sé ¿Estás viendo el tabulador? Le quito 130 No, hay ruido aquí, ¿eh? El portador ha caído ¡Ay! Somos seis Somos seis en el equipo No, no somos seis ¿Hala? ¿Hala, que sí? ¿Estás del otro equipo con nosotros? ¿Qué dices? Hostia, que le ha puesto Cantarilla Al cantarilla ¿Eh? Que tenemos dos ¿Estás jugando con nosotros? Escuchame Que le acabo de poner El del otro equipo Que estaba flipando Dice ¿Quién eres tú y qué haces en mi cuenta? En mi puta cuenta No es mía No Estamos jugando seis contra cinco What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Hola? Somos seis Pues que somos seis Mira el poco O sea, aquí no hay poco nada ¿Qué está aquí? ¡Somos seis! ¡Hala! ¡No, Soba! ¡Eres un hacker! Es un fotojacker ¡Ya! Es un hacker What the fuck What the fuck Tío, pero no os habéis dado cuenta ¿Qué es eso? No, no, no Venid aquí, foto los seis Foto los seis Hombre del tío Foto, 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 foto Ponte, ponte, Soba Mira, mira, mira Foto, foto, foto Grinderini, me cambias el sitio ya mismo Foto, foto, foto Ponte, ponte ahí What the fuck Esto es la hostia ¿Cómo seís? ¡Ah! ¿Pero qué? What? ¿Vienen? ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Va cargado! ¡Va cargado! ¡Ha cargado! ¡Ha cargado! ¡Es el hacker del otro equipo! ¡Ah! 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 ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mastísimo! ¡Hola! ¡Wow! ¿Cómo se acaban de poner la cara, chaval? O sea, es tan genial que se mete nuestro equipo, chaval ¡Hala! ¿Ya ves? Escúchame, habla, 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 habla No, no, pero que se ha metido aquí para saber dónde estamos, ¿no? Porque ni juegan En la beta, ¿eh? El pavo tiene dos o dos pantallas y está jugando con los dos Claro, pero que nos está viendo para saber en qué equipo estamos ¿Ves cómo nos mueve? Solo se mueve al delante y atrás Ya verás qué tap Chavales, que rusean, rusean Por la izquierda Que rusean por la espalda Por la espalda, inútiles No, no, para de taps O sea, el resumen de esto es que nos ha tocado Contra un enemigo el cual ha utilizado un hub Para meter a un bot en nuestro equipo Y saber dónde estamos y meternos headshot Es el mejor hacker del mundo Mira, mira, está diciendo ¿Tiene ticón? No, no, que no lo chapa No, no, ni de coña Estás tú que me fío, olor Escúchame, que viene Que viene Irra ¡Lleva mierda, mi hermano! ¡Que lleva mierda! Pues yo le voy a hacer prefire Así se va ¡Adiós! Que va a cargar, próximo La quemada a mi, chaval Bueno Debe dar suerte en tu vida Nada, repórtalo Informa Pero y ese El de... Yo tampoco me mola mucho Del otro equipo Ya, hay hacks en este juego ¿Qué está pasando, eh? Gracias por esos bits Parecen graciosos los estúpidos cheats A mí también, eh Venga, va Me la llevo yo primero Vámonos En el aire Mira, 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 mira Mira, 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 mira En el aire, madre mía Se va a echar los cinco, eh Vamos a rusear velos Este es el mejor vídeo YouTube del mundo Poner todas las cabezas ahí Todos Vamos a ir De momento llevo a 21 bajas ¿Cuántas crees que se puede hacer? 50 80 Bueno, 80 si me tiramos a algunas Hombre Se deja nada de esto 6 por cada ronda Va cargadísimo, tío Tirad una a Flav A ver si ha pasado Esperad Un segundo, no piquéis ¿Sabemos dónde está? ¿Sabemos dónde está? ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Buena todo el chaval! 25 petalos en 7 rondas Chavales, lo habréis denunciado ya, ¿no? ¿O qué? ¿Handré vivido a una? ¡Vaya, vaya hostia! ¡Has matado solo! ¡Buena! ¡Buena! Vamos a meter la ronda, chavales Son inútiles Tengo a tres Tres ruseando aquí Vamos a plantar Tres ¿Saben que estoy aquí encima? Que sí, que sí Que son un grupo de hackers Todos Es que arriba O sea, lo saben todo Llevan wallhack O sea, les dicen dónde estoy todo Arriba pone que somos cuatro Que somos tres Escúchame Le está diciendo a los tíos Dónde están encima No, no, reportar a todos Reportar a todos Que les jodan las cuentas Yo los he reportado a todos Sí, sí A todos Bueno, va de el tirón Es una guarrería Vamos a meterla en la ronda Por favor Dios Vale bueno Esto me parece una guarrería Sí, sí Hackers Hackers Pero nivel infinito 26-3 Pero es que no habéis visto Lo del medio Es una locura Yo he visto cosas random Y luego la del día de hoy Oye, no tiro bien una piña Hostia, me revientas Tú pero que se mata una aposta Estamos muertos Vaya tap Vaya tap Venga, otro A mí me la ha pegado desde la cuerdecita Se puede hacer el super ace Va por ti Vamos a ver si tiene igual Hásela Solo quedas tú Está volviendo por ti Se va a hacer un super ace ¿Eh, chavales? Seis Sí, más rápido que él Sí, más rápido que él Dos Uno Se tira Detrás ya Ha saltado Sí, ahora, ahora, ahora Toma A chuparla, inútil Hace el clutch Está hecho ya Toma Toma, mi niño El que quedas malísimo No, está con ¡Ay! Le he dado, eh Puto hacker, tío Ha metido un bot En nuestro equipo Para saber dónde estamos Y el chetao no es este Es el del otro equipo Voy a rosar, medio A ver qué es lo que pasa A ver qué es esto Nos llevamos Puto hacker de mierda 35-2, eh O sea, 35-2 No estoy en medio Sí, ya está en medio Suerte, Mari Entra saltando Bueno, yo iba a saltar, saltando Pero no me ha dejado Vamos a entrar por B Está ahí al fondo, eh Buena, Mari Buena, Mari Tiene por medio el cheto, eh Plantamos Tú dirás ¿Cuál de todo? Hostia, es la primera vez Que me he tocado Contra un cheto Y cómo se nota, eh En el control Bueno, si las pegan Es que aquí es una locura Nada, el cheto si quiere Se hace la partida Pero es que lo que estoy pensando Que luego se puede meter En nuestro equipo ¿Me explico? Puede ser Lo tengo aquí Apuntadme Está fallado, eh Irons ¿Qué se cree? ¿Que se los desactiva Y se salva o qué? Vamos a Macy Que me da de igual Para la mierda De persona Claro Se lo ha cargado Hay que entrar Venga, chuparla Hacker pozo, chavales No, nos están dejando, eh A mí me ha pegado Walvan otra vez en la cabeza Uno aquí en el murito Venga, pues voy a por él Este tampoco falla mucho Que digamos, eh Bueno ¿Quién queda? Queda la jet Que a mí también me olía mal En un principio Está en side ¡Ay! Se ha tirado el humo En la esquina, en la esquina En el humo, en el humo En el humo En el humo Ahí, ahí, ahí Para que vuelva Te cojo y te apuñalo Cuatro ocho, chavales Lo estamos haciendo de puta madre ¿Te imaginas que ganamos la partida? Eh, se ha desconectado un tío, ¿no? Pone Bogdanud Podéis hacerme un Se ha desconectado ¿Dónde lo pone? Podéis hacer ahora mismo Un pantallazo de esto, chavales Y mandármelo Bogdanud Enue, se ha desconectado uno No lo entiendo No, es que está el mismo En los dos equipos Ya, pero si se ha desconectado No tendría que haber dos Se tendría que haber piraguno, ¿no? Y es que encima Grande lo de arriba, eh La barra de arriba De personajes Bueno, eh Ahí Impresionante Es que a través La primera me la ha pegado a través No, no Se ha vuelto a cargar, eh, chavales Se hace leís Hostia, recargando Es un inútil Buena María Es que encima es un inútil Mira qué prefayer Te hace Yo creo que la jet va cargada De einhack, ¿eh? O sea, de wallhack Lleva tiro Tiene pinta de que no lleva chaleco Hostia Qué susto Guau ¿Dónde? ¿Y quién queda? ¿No me deja expectar? No me deja a mí tampoco Estoy viendo a mí tampoco Estoy flipando, chaval Estoy flipando Vamos a hacer rus todo el rato Y ya está Pues venir, venir Ah, venir a Que han rusado ahora No nos va a pillar todo el rato el pig Y nos va a matar Y va a ser Venta aquí, ¿eh? Aquí abajo Brinda la misma Venga, vamos a meterle esto en toda la boca Tú, la sage cesa también Cuidado Solo queda un jugador, ha dicho, ¿eh? Ah, que está como de espectador Tú, que no tiene ni pin Lo estáis viendo Lo mato Lo mato ¡Eh! Enemico, a partir de siniestro He quitado Un enemico Venga No, loco Nada, chuparla a todos No, de aquí ¿Ves cómo hay que disparar, eh? Ya va cargado, ¿no? Está ahí colocada Hasta sus colegas Voy haciendo buenísimo Y me pegan Un headshot saltando, tío Es una locura Mira, mira Es que a veces fallan Pero claro Cuando Venga, suerte, María Porque si teas Y sabes dónde estás Y ese siempre está pendiente Venga, ahora entra, hijos de puta Pues te van a entrar Yo creo que estás, ve Me encanta como te han matado Híratelo Buenísima Venga, chuparla Venga Dos aquí Porque No hay cheto, eh Tu grinder hará con la ulti De verdad Voy a poner cheto ¿Van cargados? Van cargados Hasta el infinito Putos hijos de puta, tío En la beta Gente Esto es lo que me toca la polla Gente Viendo streamings Todo el puto día Pa' pillar una beta Y que este subnormal Es que me parece lamentable 45 petardos Que lleva, chico Esto va a doler Pero si es que el resto son horribles Le he dado, eh Igual está FK, eh Igual está FK Grinderini, humillalo Se va a hacer un ace Que se va a cagar La perla Hostia Que no está Última ronda, chicos ¿Te imagina que es invisible y no está? No lo sé Pues a ver De momento la ronda la ha palmado Habéis mirado todo y no está Sí, tío Yo voy a disparar a Spawn Estoy loco Me está perturbado Acabo de verlos en su Spawn Acabo de ver a todos en su Spawn Sí, sí, yo también Como que nos ha contagiado los hacks Así nos ve él Así nos ve él Mira, mira Y me sale disparando Pero ¿qué hace? Luego se lo manda a Río diciendo A ver, esto que no ocurra Van a Hostia, píjate ¿Qué hace, tío? ¿Cómo? Sé exactamente dónde estás Bueno, pues chavales ¿Se nos están riendo o qué? Última ronda Encima tiran la ulti, tío ¿Cuál es la moraleja de esa? ¡Garrazo! La moraleja de esto Los atacantes ganan Que si quieres ganar Que qué susto Esa es la moraleja Qué susto de juego Bueno, chavales Hasta aquí posiblemente La mejor partida De Valorant Nos ha metido con un pro Solo daba headshot Corriendo Una locura Tenía un recoil de la verna Sabía hacerlo muy bien Y además tenía un espía En nuestro equipo Que le iba diciendo Dónde está Increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.